¿Qué es el alineamiento automático? El socio más íntimo del país, de Washington, que sería el Estado de Israel y especialmente el gobierno de ultraderecha que está hoy en el país, gobernando Israel. Con el agregado, el tinte de que en la persona del presidente hay una característica religiosa, espiritual, de afinidad con Israel, que torna, bordea lo que puede ser un fanatismo religioso, lo que es aún más peligroso que el alineamiento automático, porque vuelve a la política exterior irracional, como lo que fue hace unos días el comité de crisis y una sobreactuación frente a una situación que las grandes potencias, Israel, Irán y Estados Unidos, se vienen estudiando, se vienen incluso dialogando a través de terceros actores para lidiar con toda la conflictividad y con toda la puja por el poder que hay en Medio Oriente, mientras que aquí sobreactuamos un alineamiento que nos pone realmente en peligro porque no hay una comprensión en el gobierno actual, en el gobierno argentino, una comprensión del conflicto en Medio Oriente, una comprensión de la historia, de las relaciones entre Israel, Irán y los Estados Unidos, y caminamos por una senda realmente irracional, fanática, y que nos pone en peligro de sumarnos y de participar en conflictos que nos son ajenos, que no tenemos nada que ver con eso. En todo caso, como hoy me mencionabas vos, que están en la costa, toda la zona del Atlántico Sur es mucho más importante para nuestra estrategia que lo que está pasando en Medio Oriente. Vuelve el presidente de una gira que tenía en el exterior, por el comité de crisis, y un minuto más tarde se reunió el comité de crisis, después no pasó más nada, nos sorprendió un poco. ¿Y qué pasó con eso? Y justamente, cuando vos sobreactuás, después quedás bollando en el aire, como decimos acá, no había ninguna estrategia por parte de los Estados Unidos, o sea, donde sí estaba reunido, ni siquiera el comité de crisis, el comité de guerra en Israel estaba reunido, por supuesto, porque se reúnen en forma continua, porque es un país que está en guerra, la Argentina no es un país que está en guerra, aunque a veces parece que el gobierno actual nos quiere llevar a participar de alguna guerra, sea la de Medio Oriente, sea la de Ucrania, por exagerar un alineamiento con la política, con el interés de política exterior de los Estados Unidos y de Israel, que nos perjudica realmente, porque no somos una potencia militar, no somos un actor estratégico para Europa del Este, ni para la región de Medio Oriente, no tenemos hipótesis de conflicto en ninguna de esas regiones y lo que necesitamos es mejorar las relaciones con todos los países de la región para incrementar la atracción de inversiones, para incrementar el comercio internacional, para incrementar la venta de nuestros productos, esa es una estrategia nacional, racional, concreta, realista y que defienda el interés nacional del país, que es crecer, que es recuperarse de una crisis profunda, no subirse a un tren donde no te han invitado realmente, donde vos podés, a ver, uno puede decir yo me alineo y yo apoyo a Occidente, que es uno de los polos de poder, porque ya no es, el mundo no está dirigido por Occidente, hay distintos centros de poder en el mundo y lo que le conviene a los países es triangular, sus relaciones, pero bueno, ponele, que vos decís bueno, me alineo con este centro de poder, que ya es una mala decisión, pero vos, en base a tus posibilidades, vos tenés que actuar, vos tenés que actuar en base a lo que tenés y a lo que sos, si nosotros, ponele, ustedes que son una radio que están en la costa, decís bueno, yo voy a competir directo con el grupo Clarín, y no, no tenés la potencia para competir en forma directa con el grupo Clarín, haces lo mejor que podés en base a lo que tenés, en base a dónde estás y en base a todas las capacidades que tenés para ofrecer, ¿no? Y ahí vas a lograr y vas a ir creciendo, pero no podés ir a pelearte con grandes actores cuando no tenés las capacidades, ¿no? Eso por un lado. Lo que yo observo y lo que ha demostrado la historia, que tener este tipo de actitudes no te trae ningún beneficio, son todos posibles daños y peligros para el país, no hay ningún beneficio, porque incluso los grandes actores a los socios menores los utiliza y después los descarta, ¿no? Como ha sucedido a lo largo del siglo XX. Y después, a ver, el terrorismo internacional siempre está al acecho de los actores que se inmiscuyen en asuntos donde no son llamados y donde tienen intereses directos, bueno, directamente están en guerra, ¿no? Como Estados Unidos, como los países de Europa Occidental, como Rusia, e incluso que han tenido China amenazas en la zona al noroeste con la cuestión del terrorismo. Pero si vos, como país alejado, ¿no? Bien en el sur global, alejado de toda esa situación, te querés meter y llamás al conflicto, y bueno, por supuesto que subís el nivel de peligro y de amenaza y de posibilidad de meterte. Si vos te metes en una pelea donde no sos parte y no te llaman, y bueno, te podés ligar, lo vamos a decir en criollo, ¿no? Te podés ligar una piña. Yo no observo demasiada racionalidad en la política exterior argentina, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la persona del presidente, ¿no? Uno para, tanto los que analizamos la política nacional e internacional desde aquí a la Argentina, como los mismos analistas y asesores de los gobiernos de otros países analizan a otros gobiernos, ¿no? Creo que una de las conclusiones generales que se observa es que hoy el gobierno argentino no está siguiendo una línea muy racional en sus actitudes, en sus acciones, e inclusive en las decisiones económicas en términos de política, incluso de seguridad, porque, a ver, la decisión de haber comprado los aviones, sí, Argentina tenía una falencia de aviones y estaba hace años en el debate, le compramos a los chinos, le compramos a los norteamericanos, bueno, en medio de toda esta puja global. Y Argentina necesita aviones y, bueno, sí, prácticamente no tenés, pero le estás comprando a un sector de los fabricantes de armas, no solo aviones relativamente antiguos, sino que no te sirven a una hipótesis de conflicto que vos puedas tener, porque vos, esos aviones hipersónicos no son para combatir el narcotráfico, sino que son para guerras. Está la posibilidad de que después te digan, bueno, yo te vendo, porque también en Europa Occidental las empresas armamentistas que fabrican aviones nuevos en Estados Unidos quieren venderlos, entonces quieren renovar las flotas de los países de Europa Occidental, de los países de la OTAN, y dicen, bueno, vendé los viejos que tenés, vendéselos a algunos, nosotros les decimos que te lo compre uno u otro, también están los porcentajes que se llevan los intermediarios, hay todo un interés económico también, vendé los viejos y yo después te vendo los nuevos. Entonces los países de Europa Occidental van a comprar los F-35 o algunos otros aviones, y los más antiguitos se los venden a terceros países que estén alineados y que digan todos que sí. Dicen, vos compras esto, está bien, te los compro. Ahora, si vos evaluás una hipótesis de conflicto, que por supuesto que no lo va a hacer Argentina con el tema Malvinas o en el sur, etc., bueno, ahí te van a bloquear todo porque le estás comprando a la OTAN. Una cosa es la venta de armamentos, otra cosa es el Fondo Merced Internacional, y otra cosa son los intereses de los fondos buitres. Los fondos buitres te quieren, del mismo modo que existe el extractivismo en los recursos naturales, donde los grandes actores y las grandes industrias quieren comprarte los recursos naturales, pero que vos no te industrialices, sino que le vendas la materia prima y ellos lo industrializan en los países desarrollados. Los fondos buitres quieren sacarte dinero, no te quieren dar dinero. Y el Fondo Monetario Internacional está condicionando la política económica de la Argentina y realmente no tiene un... Y no lo ha tenido porque lo ha demostrado en su historia un interés real por una mejora en la calidad de vida de las poblaciones de los países donde presta dinero. Eso yo lo digo crudamente, lo afirmo, y la historia y los hechos y los resultados de los programas del FMI lo han demostrado, porque el FMI ha venido funcionando y funciona como una herramienta del interés geopolítico, especialmente de los Estados Unidos. ¿Estamos rumbo a una tercera guerra mundial? Y estamos viviendo una etapa de conflicto militar y tensiones militares en donde todavía no han estallado guerras que tienen alcance global. Sí, yo no sé si hablar de una tercera guerra mundial, sí podemos hablar de una guerra fría, una nueva guerra fría, que estamos a las puertas de un enfrentamiento abierto a nivel global, sí, por supuesto que lo estamos. Si todavía no tenemos una guerra abierta a nivel internacional, es porque funciona aún la disuasión nuclear. Esto hay que entenderlo claramente. Si Rusia no fuera hoy la primera potencia nuclear, primera potencia militar en general es Estados Unidos, pero en términos nucleares Rusia está a la delantera. Si Rusia no fuera una potencia nuclear de la envergadura que es, tendríamos una guerra abierta en Europa. Y eso hubiera salpicado no solo de una manera más agresiva en el Medio Oriente, sino que hubiera podido tener alcances en el subeste asiático, en el Mar Marial de la China, de la misma forma que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Así que estamos a las puertas. Y el Papa Francisco dijo hace unos años, estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes. Tenemos distintos conflictos en varias partes del mundo. Y yo creo que fue una frase atinada. Podemos tener una guerra en unos años en el estrecho de Taiwán. Y bueno, es parte del nuevo sistema multipolar que se está conformando en el mundo y del nuevo equilibrio de poder que se está conformando en el mundo. Bueno, pero hay que tener claro que es multipolar. El mundo es multipolar. Teníamos un sistema multipolar antes de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra se transformó en un sistema bipolar. Cayó el muro de Berlín. Después cayó la Unión Soviética. El mundo tuvo una breve etapa unipolar, podemos decir, durante la década de los 90. Y a partir del siglo XXI se está conformando un nuevo sistema multipolar. Estos cambios de sistema se pueden dar en forma pacífica o negociada, en términos teóricos porque siempre se ha dado a través de las guerras. O se puede dar a través de los conflictos armados. Lo estamos viendo a través de conflictos bélicos. Tenemos este nuevo equilibrio de poder y este nuevo sistema multipolar. Esto de comprar estos aviones, puede ser que tengamos, no te digo una cortina de humo, pero en la pelea con el narcotráfico, la justificación como para poder comprar armamento, que de última sea una cortina de humo. No creo que a los que venden armas sí les conviene que nosotros nos armemos y que se armen también los narcotraficantes. Pero, digo, en líneas generales, ¿esto puede ser una cortina de humo para justificar armarnos? Y bueno, sí, como poder decirse puede decir cualquier cosa, justificar con cualquier argumento. El tema es que después si le preguntas a alguien que entiende, te dicen, bueno, la verdad que con unos F-16 vos no combatís el narcotráfico. Porque usan avionetas o usan botecitos o van por tierra con camuflados de cualquier tipo de manera o vehículo y los F-16 no te sirven para el narcotráfico. Ahí necesitas otra estrategia con otras herramientas, con inteligencia artificial, o con drones. Y vos me decís, bueno, compro drones, incluso le compras drones a Israel para combatir el narcotráfico. Bueno, ahí es entendible, porque es algo más lógico. Pero los F-16 tienen que ver con otra razón, que es un pedido de Estados Unidos, es decir, compré estos aviones porque yo necesito que vos los compres. Y el gobierno dice, sí, vos los compro. En el medio, tenemos los intermediarios, que bueno, están públicos. Si uno busca en internet, algún pariente de alguna ministra está ahí en el medio, que están, bueno, en el mundo del comercio de armas, tanto lícito como ilícito, bueno, los intermediarios se llevan mucho dinero. Entonces hay un lobby muy importante, tanto de las empresas de armas como de los intermediarios para que se concreten estas compras. Sí es verdad que no sirven para el narcotráfico, y también es verdad, porque es un punto importante el que tocaste, que en esta situación de la región y de la Argentina, el narcotráfico se va a volver un problema cada vez más complicado. Con la expansión desde Santa Fe hasta, incluso hasta Córdoba, hasta la provincia de Buenos Aires, de una forma, no digo similar, pero con ciertos aspectos relacionados a lo que está sucediendo en otros países de la región, y va a ser un problema cada vez más grave, sobre todo debido a la crisis económica, donde se va a terminar metiendo cada vez más en las fuerzas de seguridad, donde se va a meter cada vez más en el sistema político, y va a intentar pudrir por dentro aún más el sistema. Y si eso no se combate eficazmente, desde las fuerzas y desde la clase política, vamos hacia un futuro oscuro en la Argentina. Yo lo vengo advirtiendo ya hace un par de años, porque después empiezan a financiar a políticos, después empiezan a matar los candidatos de cualquier tipo, y después ya prácticamente se torna en un, no digo en un estado fallido, porque ya se iría a exagerar, por lo menos en esta etapa, pero se torna la participación política electoral cada vez más complicada en los países donde este mal, que es una amenaza a la seguridad nacional de cualquier país, crece como está empezando a crecer en la Argentina. Yo lo que observo, lo que puede llegar a pasar, y esto es probable, no es hipotético, es que incremente, a través de distintas decisiones, que no necesite el Congreso, incremente su participación en algún conflicto externo en curso, que puede incrementar su participación en la guerra en Ucrania, o que puede incrementar su participación en la guerra en Gaza, eso podría pasar. De hecho, ha dialogado con Zelensky, el presidente ucraniano, para armar algún foro aquí en Latinoamérica, y que la Argentina lidere o encabece ese foro, que eso es una participación más activa en el conflicto, o que incluso, bueno, ya le ha enviado un par de helicópteros a Ucrania, o sea, eso es una participación en el conflicto, además del apoyo total que le ha demostrado. Hay que ver qué pasa si vuelve Trump al poder, que va a cambiar la estrategia de Estados Unidos para la guerra en Ucrania, y Argentina va a seguir la línea de lo que haga Estados Unidos. Por eso te digo, la Argentina hoy, bueno, sirve como un apéndice del interés de política exterior de Estados Unidos y Israel, y eso por supuesto que nos pone en peligro. Ahora, declarar una guerra contra algún país vecino, eso yo hoy lo veo realmente muy lejos. Menos con, si hacemos la analogía con la guerra de Malvinas, nada, porque Millet directamente es prácticamente anglófilo, así que antes que, incluso antes que ir a una guerra en Malvinas, primero que no volaría ninguno de los F-16, porque te los boicotearían ellos mismos, entregaría directamente el reclamo de soberanía antes que ir a la guerra. Así que, no, no, por ese lado no lo veo. Somos Radio Noticias.